en el día de ayer yo vi un incluso subida ministra lo borré por un asunto de manejo de redes pero subía lo que me tocó el corazón como dominicano hay una señora que el chico sandy chico sandy se llama le hizo un reportaje para la red personal de roberto cabada sin en las noticias roberto cabalos noticias está en las redes sociales la señora es de hungría vino aquí porque su hermano se había casado con una dominicana y entonces el hermano estaba enfermo y ella arrancó para cada cuidar a su hermano porque estaba con una dominicana casada se le llaman húngaro húngaro ok entonces me voy a aportar aportar y hoy aquel de que un gris acá y qué es eso no 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 húngaro 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 oiga una cosa entonces cuando el señor muere quienes quedan la hermana que vino de un gris y la bandida que el señor tenía como esposa y la sobrina de la señora de la esposa no sin entonces la señora era millonaria de hungría quedó con su casa con su apartamento con sus tierras y adivina qué pasó cayeron ella cayó en el bandidaje dominicano y en el desinterés de las leyes dominicanas por reguardar los derechos no solamente nuestros sino también de a veces abusar de turistas ella fue a reclamar con sus títulos con sus con su nombre que era la heredera y que ya son sus cosas que hizo la justicia como aquí que se maneja todo le entregaron las tierras a la sobrina y a la esposa del señor que está haciendo la señora aquí ella dice que está sin familia que no tiene familia ya que su única familia era su hermano está aquí y está viviendo un carro de una manera indigna de una manera humana y no humana y ambulante si vamos a ver el reportaje por lo menos de un minuto entonces comentar al final vamos a ver que la producción orlando y el gringo que trabajen ahí que están cobrando sin trabajar pero yo elegí estar con mi carito para aquí y dónde está su familia yo no tengo no me gusta hablar mucho de eso porque verdaderamente yo soy la única persona de mí yo soy acostumbrada a valer mucho por mí misma y ese me da mucha fuerza para mí es tan importante mentalmente y biológicamente a valer por mí misma porque si yo no puedo es mejor que dios me lleva familia de rc noticias vamos a conocer una historia muy conmovedora y que va a entrar en nuestros corazones me encuentro con marip como es el nombre completo que reportaje vamos a hacer programa un aplauso para el chico sandy y para acabada y yo quise traerlo aquí porque aquí nada más no es la farándula los chismes sino que también a nivel social para que a ver si en esto que vamos a subir el cachicha alguien se conduce atención a las autoridades dominicanas le debemos a esa señora que ella duerma bajo un techo ya sé que se quedó aquí sin dinero sin familia en un carro le debemos a esa señora y a ese país que esa ciudadana esté dignamente aquí en este país a mí como joven que la mismo brincando y que aquí en la farándula a mí eso me llegó y siento que nosotros le debemos esa falta de respeto y esa inhumanidad que la señora le quitó sus propiedades entonces qué bueno que el roberto que va de su equipo el chico santi en esta ocasión le hiciera este reportaje y yo quise hacerme como como dominicano que me duele en ver esta esta cosa tan inhumana señores y dándole los créditos a ellos claro claro ahora ahora de verdad que si nosotros como programa yo me pongo a comparar con ver la competencia de programa que tenemos sí señores es un orgullo para nosotros como talento de comunicadores y la variedad que tenemos los temas que tocamos acá en este espacio que aquí no solamente se habla de urbano que fumando hierba que el otro y que eso lo que se destina nada más los programas de la capital de verdad me siento nos sentimos bien contentos orgullosos de que presentar trabajo así en un programa de panel como es este programa de panel que tiene variedad diferentes puntos importantes para que usted se nutra aquí hablamos de prostituta aquí hablamos de sacerdote aquí hablamos de artista aquí es una variedad un abanico de informaciones con calidad eso es en puerto plata no ella yo creo que fue el reportaje en la capital que lo hicieron pero yo quiero y ojalá que cachicha puedas repostear esto para ver si alguna autoridad se duele abogados famosos el man emilio lópez que por favor ayuden esa mujer a hacer valer sus derechos y a que si ella tiene todos los documentos pertinentes para decir esta propiedad mía este rey se me pertenece voy a hacerlo valer porque necesitamos gente que tenga empatía que le duela al otro porque sobre todo somos hijos de dios y necesitamos actuar en bien en con todo porque todo se devuelve en esta vida a quien hay y mira mamola hay hay varias tú tienes que escuchar todas las campanas vamos a suponer que la familia del de su hermano se haya quedado con por la ley como dice la ley aún así yo creo que la cancillería general de la república y que nosotros como dominicanos y que las autoridades le debemos a esa señora que viva dignamente bajo un techo y no en un carro a esa edad que ya tiene y mira como ya no pide nada yo no quiero hablar de nada ella dice que es muy importante para ella estar en paz con dios mentalmente y que el día que ella está intranquila que prefiere que dios se la lleve no hombre no hombre hay un consulado de para algo está la cancillería y el ministerio de relaciones exteriores para hacer que esta mujer por lo menos bueno bajo un techo como una gente un ser humano que ya es ese dato hay que llevar solo a la embajada de hungría aquí en el país que tiene que haber una embajada aquí por lo natural quizás si no 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 con el dato vamos a vamos a hurgar e investigar eso para ver si hay una embajada de hungría aquí en el país porque a ese embajador hay que llevarle ese documental no para que para me están preguntando cachicha en la eficacia donde pueden ver el reportaje la última vez que yo lo vi fue en el día de ayer en el instagram de roberto cabada y su talento el chico sandy fue que le hiciera el reportaje a mí me tocó como joven a mí me tocó como sociedad y yo sé que lo que se necesitaba era que corriera la voz porque nosotros le debemos a esa señora que por lo menos es cuando vaya a morir que lo haga dignamente bajo un techo y no en un carro que tipo de sociedad es que no hemos convertido nosotros que tú veas que lo que dijo la doctora anasimo real si tú no viene con un padrino si tú no te cantea si tú estás sola si tú eres una mujer indefensa hicieron una viejita como esa no hay quien se condule de ti uno si es si una mujer está sola en este país no vale nada señores no hay manera de garantizar los derechos para quien está solo es verdad ya tú sabes entonces mamola casi al final ojalá ojalá y que alguna institución se haga cargo o que pueda ayudar que pueda aportar yo no quiero ver que yo no quiero ver que le lleven pampers a la señora yo no quiero ver que lleven una compra aunque le den para un día de hotel yo lo que quisiera ver como sociedad y estoy dispuesto a aportar mi grano de arena lo que yo pueda dentro de lo que cabe no yo lo que quiero ver es que esa señora por lo menos tenga un techo donde donde vivir y que las relaciones exteriores le haga el papeleo y haga lo que tenga que hacer para que ese señor esté por lo menos del país que ya esto seamos tan indolente hombre que quién a mí robaron ahora seguimos muchachos mira quiero dar mi opinión de esos tips pero entre una y otra qué bueno que hemos servido de canal aquí tenemos a un empresario lo conocí en la capital amigo de muchas muchos colegas del medio y cuando escuchó esto que dijimos de la señora él nos está diciendo que él tiene una propiedad en yaguate san cristóbal y que él está dispuesto a que esa señora viva ahí mientras se le resuelve su problema vamos a ver si podemos escucharte aquí en el micrófono de mandar a manuel vamos a hacer los jumeyes saludos que nos habla john john frías adelante yo pude ver el reportaje cuando el chico sandy lo hizo y realmente quedé impactado e incluso traté de a través de un amigo en común del chico sandy el que me consiguieron el número del chico sandy pero lamentablemente no no ha tenido respuesta que la doña lo que ella la doña no 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 acepta muchas ayudas y dice que no no se siente bien con que la persona le den dádivas porque ella lo que quiere estar en paz consigo consigo misma pero si las autoridades no se hacen eco de este caso que como tú dices nosotros le debemos a esta señora un techo si nadie está dispuesto pues allá hay un lugar donde ella puede tener donde bañarse donde comer donde desayunar donde cenar y alguien que pueda conversar con ella guau qué bueno señor un aplauso por favor un aplauso porque hay corazones y hay gente humana todavía en el mundo y más aquí en nuestro país yo me voy a quedar en el contacto contigo háblame por favor por dm para hacer la conexión y también nosotros lo comprometemos así es si si eso se da si conseguimos la señora y si acepta pues yo sé que los ejecutivos de cachicha no va a tener ningún inconveniente con nosotros filmemos esto y con no por favor para que no me malinterprete no detrás del número ni detrás de like sino de sensibilizar y para ver si algún día sea algún político que da vergüenza esta acción privada le dé más vergüenza aún te agradecemos muchísimo yo en fría te hablo ahorita por dm y qué bueno que hemos servido de canal ahí sí hay que ser solidario porque bueno lo que uno da también se le devuelve y bueno hace arma de amor y de armonía pues todo el ambiente hay que dar amor para que el amor brinde y rinda en todos los lugares que estamos y hay que dar amor y gratis y ese es el rol de nosotros los comunicadores aportar viste aportar a la sociedad para eso estamos cuando un programa serio responsable como éste y gente como john frías john frías que es un que sabe a esta hora mira cuántos programas no hay novelas y películas y no está viendo a nosotros más y y y y y y